¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía. Venga. Por favor, vaya activación. Ahí, activado, primero. El segundo ya ha muerto antes, no, madre mía. Cuidado, mira, 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 mira. Cuidado. Venga, otro. Next, next, next. ¿Quién se asoma? Otro. Siguiente, siguiente. Pasen y vean. Que bien, Alex. Tiendo guerra. Colateral, perfecta. Next, next. Pasen, pasen y vean. Ahí, si hago de las balas. Joder, no tenía balas. Si tuviera balas, me haría una triple. Van a subir por la derecha. Suben por la derecha, eh. A ver, a ver. Que se asoma, que se asoma, que le estoy viendo. Me ha parecido verles. Ahí, vale, había uno por ahí. ¿Han subido, eh, Alvin? Sí, están arriba, en el tejado. Sí, sí, están arriba, por la derecha. Un momento, que no le veo. Ah, sí, sí, ahora le veo. Oh, ¿en serio? Vale, uno menos. Ay, yo no puedo desde aquí. No, 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 no. Vale, voy a tener que ir por el otro lado. Le voy a tirar una granadita. Eh, eh, eh. Ven, 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 ven. Rica, rica, rica. Oh, y no mueres. No, es que me has matado a los ingenieros. Ahora sí. Toma, la décima es life. Eh, eh. No. Uno. Madre mía. Juraría que le había dado. Pero nada, nada. Ahí va, le iba a cabeza. Dios, qué susto. Pues no tengo vida. Madre mía, no me tengo nada. No pasa nada. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Pum! Cuidado, detrás, detrás, de nuestra izquierda, detrás, de nuestra izquierda. ¡Oh, no! Está, alguien está arriba campeando. ¿Arriba dónde? ¿La izquierda o la derecha? Arriba, sniper. Sniper medio, arriba. No lo veo. Por medio, por medio. Ah, al fondo. Está escondido. Madre mía, no. Solo suma el cañón. Con el cañón no le puedo matar. No, está campeando, tío. ¡Oh! Un momento, creo que es el que me ha matado. Espera. Vale, ya tengo fichado. Hay uno arriba derecha. Sí. Fichado, fichado. Es el que me ha matado a mí. Y el del medio también hay otro. Madre mía, me acaban de saltar unos artifacts. Qué flipado. Ya está, hora de sacar las flash. No. Un momento, un momento. Estás ahí, estás ahí. Toma triple, venga. Ya empezamos. Vengo vida, así que, hora de morir. No, no. ¡Oh! Madre mía, ¿cómo se ha librado de esa? No lo sabe ni él. Vale, están las snipers también y otros. Se han cagado ya y han puesto snipers. Pero lo que me han puesto es la granada. Pues nada, está la granada, sí. ¡Oh, está ahí! ¡Sniper! A ver, tonto, está vacilando. ¡Oh! Nada. A ver qué está pasando, chicos. Vale, está en la azotea de la derecha. ¿Dónde se va a comer la granada ahí? ¡Come, come, come! ¡Oh! Está barrica, eh. Estoy yo en la azotea de la derecha. ¡Eh! ¡No! Era un médico. Pensaba que me estaban disparando a lo lejos. Vale, tenemos un médico que se nos mete en base. Se nos mete en base por en medio. No, ya, ya, ya lo mataron. Vale, vene, vene, vene. Vale, vene. Increíble. ¡Oh, qué buena! ¡Guau, no ha dejado nada la mina! ¡Ups! ¡Venga! El sniper está en su respawn. ¡No! En izquierda, arriba. Sí, es que se nos están colando por los lados. Por los lados se nos meten. ¡Ya está, muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Oh, buena! ¡Uno y dos! ¡Me está subiendo! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ay, me ha faltado uno! Este no suman, no suman, no suman. O sea, voy a intentar hacer el circo, el show aquí. ¡Uf! Estaba arriba mía. Alvin, tú defiendele. No, me deja saltar. Alvin, defiendele desde arriba. Nosotros le pillamos por la espalda. Exacto. Vaya, nos meten por la izquierda. Por la izquierda, tres. Tres por la izquierda. Ya, están muertos. Nos mató. ¡Uh! Y si no, ahí no ha ganado. No, mira por la derecha también. Sí, sí, a ver por la derecha. ¡Uy! Vamos por la derecha. Que el otro lo mataron. ¡Toma! Una por ahí. Es que han puesto una mina ahí. Como que no, no. Bueno, o sea, a ver si pasa, 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 pasa. Ven, 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 ven. Por aquí, ven, por aquí. Ven, que... ¡Uy! Aquí hay uno. ¡Oh! Me comí la peg. ¡Madre mía, madre mía! ¿Cómo vamos? Gracias por cegarme, Alex. ¡Eh! ¡Oh! De nada, ¿eh? ¡Oh! Pues nada, lo que no hace una cosa, lo hace la otra. ¡A comer eso! ¡Toma! Y yo... ¿Dónde estáis? ¡Eh! ¡Toma! ¡Otra colátera! ¡Eh! Vaya, se acabó. ¡Madre mía! Al 20. Es que se han puesto ahí a voleo. Y yo, pues nada, tú. Si te pone, yo se la doy. El perro en medio muerto. Viene por tu izquierda, ¿eh? Joder, y por la derecha. Por la derecha, gente. ¡Ah! Es que me viene siempre un médico por la espalda. No sé por qué. Siempre me viene un médico. En un momento que se asome. Asómate, asómate. Vale, se ha asomado y ha pillado. ¿Este ha pillado también? ¡Oh! Tiene otro sniper ahí al fondo. Otro sniper. Joder, otro médico, tío. Es que no puedo. ¡Eh! Mira, ya he intentado buscar un easter egg. Vaya tela. ¡Epa! ¡Toma! ¡A quemarropa, chaval! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Me lo he pillado yo! ¡Dios! Pero eso es un escope. Como se ha quedado ahí todo loco. ¡Esa iba a tirar yo también! ¡Pero tío! ¡No muere! ¡Pronik! ¡Se acaba de estampar contra la pared! ¡Eh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Y lo vi! ¡No, no! ¡Oh! ¡Ay, no, tío! ¡Siempre el mismo, tío! ¡Porque estás activando la mina! ¡Madre mía! ¡Da igual! ¡Estamos ahí bastante sobradetes, eh! ¡Madre mía! ¿Cómo están aquí? ¡Epa! ¡Next! ¡Next! ¡No hay next! ¿No se asoman? ¡Oh! ¡Puedo acostumbrarles a tener la mina en la mano! ¡Hola! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Sí! ¡Por la izquierda! ¡Ya está muerto! ¡Muerto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está muerto! ¡Ahí viene! ¡Uh! ¡Ah, pistola! ¡Ahí es la izquierda! ¡No hay nadie cubriendo! ¡No! ¡Oh! ¡Habéis visto un...! ¡Ha pasado un correo! ¡Pensaba que era un...! ¡Uy! ¡Pobre! ¿A quién hablas, Alexa? ¡No sé! ¡Es que ha dicho algo y le he preguntado que me ha llamado! ¡Y me ha dicho otra cosa y le he dicho que ese serás tú! ¡No sé! ¡Lol! ¡Alex! ¡Aquí es lo que me ha dicho! ¡Uf! Tienes amigos, claro que sí ¡Sí! ¡Como siempre! ¿Eh? ¿No vienen? ¿No vienen? ¡No! ¡Vaya tela! ¡Guau! ¡Qué animalada, eh! ¡Qué animalada! ¡Hangar, hangar! ¡Cómo han pillado, cómo han pillado! ¡Oh! ¡Yo lo veo! ¡Yo lo veo! ¡Guau! ¡Hangar! ¡Hangar, tío! ¡Hangar! 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 ¡2.0! ¡Oh, sí! ¡Hangar, sí! ¡Esta me gusta! ¡Qué locura! ¡Esta me gusta más! ¡Mirad, mirad, mirad eso! ¡Qué podio! ¡Qué triplete de lujo! ¡Qué locura! ¡Madre mía! ¡19 headshots! ¡Pero qué animal! ¡Madre mía! ¡Aquí sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Son muy pocos! Bueno, pero se hemos estado todos completamente ahí Entre ratios, porcentajes, headshots, madre mía ¡Qué manera ahí! En fin, chicos Espero que os haya gustado Si es así, like, ponme en los comentarios También podéis compartir mis vídeos Y como suelo deciros Si no están suscritos Aprovechad de suscribiros que ¡It's free! Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!